En torno al asunto de Lili Tellez dio su postura al presidente López Obrador. Hay que recordar que la senadora del PAN escribió un mensaje hace varios días en donde dijo que la haría frente al violador serial a la Constitución. O sea, todo empezó con un tuit de Lili Tellez en el marco de la visita pretendida del presidente López Obrador al Senado para homenajear en vida a Lili Tellez. Y estaría el presidente acompañándola. También oficialmente fue invitado por el Senado de la República. Ante ese tuit dijo el presidente mejor no voy, nos evitamos el, ahora sí que, mal momento. Y además, pues, se trata de homenajear a Ifigenia, no de lo que van a hacer las senadoras del PAN frente a mi visita. Cancela su visita al presidente López Obrador, se genera esta polémica en las redes sociales. Dice la senadora del PAN que fue amenazada. Entonces, hoy manda un nuevo mensaje. López Obrador dice, a ver, nosotros no estamos en contra de la libertad de expresión, alentamos el debate, nos gusta la discusión pública y no estamos en favor de quienes están acosando a las personas. Somos pacifistas, lo ha dicho López Obrador, desde siempre, ¿no? Somos pacifistas y en su caso, pues, no estoy de acuerdo si están acosando a Eliniteis. Entonces, también manda ese mensaje. Ahora sí que existe el debate, pero que sea por la vía del diálogo, ¿no? Vamos a escuchar algo de lo que dijo. Sin violencia, porque eso es lo peor que hay, la violencia. Entonces, hasta los conservadores. Aquí aprovecho para decirle a todos los que simpatizan con nosotros de que, cuidadito con hacerle daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar. No me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto. Eso también lo digo porque la senadora Lili Tellez se queja de que está siendo acosada, pues, está mal que se haga eso. Somos libres. Cada quien puede expresarse, manifestarse. Y podemos tener diferencias, pero sin agresiones. En una segunda pregunta. Parte de lo que dijo López Obrador, por cierto, ya le agradeció la senadora del PAN, Inmiteis, el mensaje. Bueno, y regreso.